Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go! Vale, esto por aquí, esto por allá. Voy a activar los desafíos estos. Vale. Perfecto. Ahora se supone, che, aquí arriba tenéis eso. Vale, todo de una, un solo directo. YouTube va a ser por capítulos, pero va a ser un solo directo, en teoría. Voy a subir un poco el volumen, a mandar unas cosas. Vale. Demonios de las Badlands. Los valles de Mariner, hogar de los Marauder, ha sido arrasado y profanado por el EDF. Controla a Samania varios años antes de que Alec Mason llegue a Marte y lidera la revuelta de Marauder. Acaba con la EDF con nuevas armas Marauder y recorre el paisaje marciano por los nuevos bugis de dunas Marauder. Camiones y andador castigador, audio solo en inglés, putada, pero bueno. Partida nueva, que fui a comprobar como iba. Después de la falla de Aultor, en las manos de la defensa de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza, los científicos sobrevivientes cruzaron profundamente a las marcianas marcianas. Por miedo de sus vidas, los survivors cortaron cualquier y todo el contacto con el mundo extranjero. Pero su investigación continuó. Por décadas, fueron inmediatamente, escravengando lo que pudieron para sobrevivir y retirando toda la evidencia de sus reales identidades. Fueron salvajes. Fueron miedo. Fueron... Morales. O sea, son los científicos, básicamente, ¿no? Sobreentiendo. Buenas ganas. Vale ¿Has mirado Whatsapp? Eh, no Eh, ¿dónde estabas? ¿Qué dices? ¿Cómo ha llegado ahí? Si estamos a 9000 y pico bloques November 4, 2117 We are at war The EDF, the colonists and us for as long as I can remember here in the Mariner Valley No one expects war to be pretty but this The EDF kidnapped Vosha and plans to publicly execute her tomorrow morning Whatever our differences She's still my sister I will not abandon her Vale, supongo que te explicarán el por qué nos ayudó en la campaña principal Va, no te preocupes Eh De todos modos lo importante no puede hacerlo Y no puede desde ¿Sabes lo que podrías hacer? Eh Proteger los primeros dos bloques ¿Sabes? para que no pueda ni siquiera subir ¿Sabes? Coño de puta Eh, puta Vale, esto Perdón 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 Otra vez Yo que no me acostumbro a que estos sean buenos Ah, es verdad HP puede volar Bueno, a ver todo lo importante está protegido, ¿no? Quiero decir solamente está la mina La mina ya te dije que me da ciertamente igual Oh, no Me puede quitar Nada Porque esos cofres van automáticamente Eh Buenas, caballero Anas No sale nada Porque no me lo has dicho Eh Pues Chicos yo creo que que eres tú, ¿eh? Nunca te sale Bueno, no sé si eres tú el La otra vez también fuiste tú, ¿no? El que me lo dijo Creo que se te buguea a ti Porque a mí si me sale y y a Anas también Ok, no te Yo creo que hay que explotarlo. Ya... Es raro. Es muy raro. Pero yo que sé. A ver, Twitch es Twitch. No le pidamos más tampoco, ¿sabes? Vale. Vale. Ok. Va a poner puertas o algo. Ok, Ana. Sigue poniendo puertas en todas las entradas. La madre que lo parió. ¿Ha muerto? No. Vale. 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 Préstame tu arma. Porfa. Gracias. Vale. 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 está sosteniendo me está jodiendo como esas escaleras lo está sosteniendo vale estoy jodido hola vasha y yo estoy aquí y no pero si vamos de madre Me encanta Te hacen mis favoritos, tío Ojalá Este arma lo hubiesen hecho Portátil Te lo juro No, no, mierda Corre Supuestamente le estoy dando a alguien Just a little longer Don't give up Fine Finish off the EDF Vale Rescate completado Nuevo desbloque Vale, las cargas El lanzamisiles El detector personal ¿Se va a desbloquear igual O te lo dan Directamente? En el original Recogías chatarra Pero aquí yo no he visto Ningún tipo de chatarra Dime, Anas Best A los animales Pero si son tus animales Los puede matar De todos modos Pues vaya protegido de mierda ¿No? Voy a hacer lo que es la campaña primero A tope Que por lo que estoy viendo son 3 misiones solo No No hay Más sitios Quiero decir No Y todo el tiempo sobrante Me lo voy a pasar haciendo Cosas random Ya con todo el armamento Y todo desbloqueado Pero ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho antes? Que te estaba tocando los huevos O sea, a ver Sobreentiendo que El que ya esté ahí Te toca los huevos Pero quiero decir A ver si ha hecho algo más Pero no ha dicho nada ¿Qué ha hecho? ¡Sí! 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 El plan de EDF ha fallido, pero eso no importa a Vosha, ella está fuera de sangre. Su objetivo es asesinar a la comandante de EDF para la Valle de Mariner, el Capitán Saul Marius. El plan es para mí atacar mientras Marius está inspeccionando las puestas de la cruz en nuestro encampamiento. Me cuestiono su estrategia. Una misión sucesiva probablemente aumentará la agresión de EDF hacia nosotros, pero tengo que hacer lo que estoy diciendo. Ojalá este vehículo hubiese estado en el original, tío. Es la hostia. ¿Por dónde se empieza a subir, tío? Contigo no contaba yo, contigo no contaba yo. ¿Dónde mierda? ¿Pero cómo subo ahí? ¡Eso es trampa! ¿Por aquí? Sí. Vale. Me rompo la única forma de subir que tengo ahora. Vale. ¿Dónde? Vale. ¿Ok? Tú, ve poniendo puertas en todos los sitios y ya está, sabes, Ana. Tampoco te rayes mucho. Porque total Ahora la tipa Ya se tiene Que haber aburrido Para volar tanto ¿Sabes? Que yo estuve De 10 minutos Ahí Volando a toda hostia Vale, recupera vida Vale Vale Por la izquierda Corre Dios, está Tenía mucha vida, tío Vale Vale Otro menos Muerto Gracias Corre No me jodas Carre Sal, 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 sal ¡Salid! ¡Anda, hay que folle! Bueno, si tú lo dices. ¡Esto tiene que parar, ¡hacelo! ¡Esto tiene que parar, ¡ahora! Joder, escúchame, la hermana estaba zumba, normal que esta luego se fuese, ¿sabes? No, ahorita desbloqueable, coloca 12 cargas remotas, aumenta el número de misiles, aumenta la munición de los alijos de bombas de singularidad. Ok, y ahora tengo que básicamente hacer lo de siempre, de este juego, ayudar. No, tío. Vale. Vale. No. No. Agón. ¡Estoy un reloj! ¡Estoy un reloj! No. ¡Estoy un reloj! ¡Esto tiene que estar con la Que no lo pillabas Hola, ¿por qué no te rompes? Vale, ¿esto me ayuda en algo? Vale, 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 vale O sea, esto me dan Cosas Pero lo primero es la campaña, tío Voy a destruir Luego ya perderé un poco el tiempo En eso ¿Para qué tengo una puta tanqueta? ¿Podría ir? Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cadambio y corto ¡Chau chau!